Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es el Anecdotario Edición Especial desde Los Ángeles, California. Sí, pues ya sabes, tenemos que estar grabando, aquí me va a ganar un poquito el sol, entonces ahí más o menos compensé con una lucecita, un par de cámaras. Quiero platicarles un anecdotario que me estuvieron pidiendo mucho durante las últimas semanas. Digamos que la petición de todos ustedes para el anecdotario me agarró a la mitad de lo que ustedes, si me siguen en redes sociales vieron que estaba ahí como de vacación, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante ahorita es platicarles la experiencia que viví en 100 mexicanos, dijeron. No, no, este, no conocí a Alberta, ¿no? No, yo no estoy a Alberta, no, carnal, yo soy el Vítor. Ah, no. Así es, me invitaron a este programa, a 100 mexicanos, dijeron, un programa que tiene muchísimo tiempo en México. Hay una versión gringa y una versión mexicana que se hizo desde hace muchos años. Los primeros los hacía con Marco Antonio Regil y ahora lo hace, lo conduce Adrián Uribe con el personaje del Vítor. El punto es que, pues, todas estas historias que les he platicado varias veces que, pues, ni te imaginas, ¿no? Que nunca te imaginas vivir, pero que de todos modos, pues, me las aviento, ¿no? Llega la llamada, me mandan un mensajito, ¿no? Me dicen, oye, Alex, queremos que vayas a 100 mexicanos, dijeron, y queremos que participes. Yo pensé primero que iban a ser como una cosa así como de concurso de famosos, como de youtubers, me imaginé. Youtubers contra gente en la televisión, algo así me imaginé al principio. Y entonces, de entrada, pues, el programa me gusta, es un formato internacional. Ha estado, como les digo, desde hace mucho tiempo. Y que no hemos jugado desde casa, ¿no? Que no hemos estado dando las respuestas de alguna u otra forma. Y entonces dije, está padre, está chido, me llama la atención, me gusta. Y de entrada dije, va, después me enteré que en la producción, el productor del programa es Memo del Bosque. Memo del Bosque, ustedes a lo mejor lo ubican, porque es un productor como muy mencionado desde hace mucho tiempo en la televisión. Es el que se encargó, se ha encargado de varias etapas de telehit, actualmente creo que sigue ahí. Y a él lo conocí durante la Copa Mundial de Rusia, la Copa de Fútbol. Y la verdad es que es de esos cuates que, pues, no te esperas conocer. Pero una vez que lo topas, es a toda madre, es súper buen pedo. Nos llevamos muy bien, o sea, estábamos como en el mismo hotel, nos saludábamos. Te topabas para todos los partidos de México, obviamente. Todas las televisoras, todos los youtubers, todos íbamos a los mismos ciudades, a los mismos estadios. Entonces, pues, siempre te topabas a la misma gente. Y entonces, ahí es donde me lo topé y donde lo conocí. Y me cayó muy bien. Nos llevamos bien, nos saludamos. Hay buena vibra siempre con Memo del Bosque desde entonces. Y de repente me dije, ah, pues, está chido, güey, pero si es de Memo, pues, vamos a entrarle. Me manda mensajito mi compadre Franco Escamilla. Y me dice, Franco, ahí me habla con mucho cariño. ¿Qué onda, caca? ¿Qué pedo, cabrón? ¿Cómo estás? Oye, este, me están invitando a este pedo de 100 mexicanos. Y quiero que vayamos juntos. Si no vas, no voy. Palabras más, palabras menos. O sea, como que siempre es bueno estar con amigos, ¿no? Y entonces, este, dije, neta, ¿a poco te invitaron? Sí, pues, boca madre, güey. Pues, si vas tú, pues, yo, obviamente, también voy. Estaré muy chido y demás. Y ya después me explicaron que se trataba de que Franco fuera el padrino de una familia y yo fuera el padrino de otra. Que nos habían pedido las familias que querían que nosotros estuvieramos en el programa y demás. Bueno, entonces, ya se involucró el elemento de Franco. Ya se involucró el elemento que la familia Gutiérrez, que le mando un saludo, pues, estaba, estaba como contenta y pidiendo que yo estuviera con ellos. Entonces, pues, también me encantó la idea y dije, hagámoslo, entrémosle. Mi número de la suerte es el 8. ¿Qué pasó, cabrón? No sabía que había alguien aquí adentro. No te apures. Si no, no hubiera hecho ese escándalo. Tu número padre nada más. Cuadramos las fechas. Más o menos, este, nos dijeron qué día estaban grabando. Y, pues, la verdad es que todo avanzó bastante bien. O sea, se apartó las fechas con muchas semanas de anticipación. Y todo avanzó muy, muy bien. El punto es que ya llega el día. Y, entonces, este, dijimos, bueno, pues, vámonos, ¿no? Y ya, vámonos de una vez. Quiero, quiero como que grabar la experiencia y demás. Entonces, ya me fui caracterizado. Ya me fui con la máscara. Esa vez me acompañó Alexis. Alexis, que está detrás de la cámara y hace postproducción. Y también me acompañó, obviamente, mi esposa. Y, entonces, ahí vamos en la camioneta. Para esto, traía una de estas camionetas que luego me prestan estas trocas que le decimos en el norte. Enorme, ¿no? Entonces, este, fuimos y llegamos al estacionamiento de Televisa. Y esto es algo que sucede muy seguido dentro de los medios de comunicación. Hay algo curioso, por decirlo de alguna forma. La gente de seguridad de los estacionamientos. Gente de seguridad, los que te dejan entrar o no. Les aclaro que no estoy generalizando porque luego me reclaman, ¿no? Cada vez que hablo sobre algún tipo de persona, todo el mundo se pone el saco y dice, No, todos somos así. Ya sé que todos somos así. Porque también digo las cosas chidas de mucha gente. Entonces, aquí hablando de gente que no es tan chida, hay algunas personas de seguridad de los medios de comunicación que se sienten que son el dueño del medio de comunicación. Yo entiendo perfecto la parte de la seguridad, pero lo que no entiendo es la parte de la grosería. Esto de tener un poquito de poder y de sentirte con el derecho de menospreciar y de zapear a todo aquel que vaya y toque la puerta, y más cuando a uno lo invitan, esa parte ya no la entiendo. Y no solamente conmigo, lo hacen con todo mundo, con invitados y con empleados también. A mí me ha tocado muchas veces ver conflictos o desacuerdos entre gente de seguridad y gente que trabaja ahí en el canal o en la estación de radio, e inclusive gente de conductores y demás, que se hacen de palabras y que se hace un desmadre y que superpasan de listos los de seguridad y siempre le dan la razón a la de seguridad. Por eso son así, por eso son como groseros, digamos. Este fue el ejemplo. Llego al estacionamiento y digo, ¿qué tal? Yo en personaje soy el escorpión. ¡Ah! No puedes pasar. Primero me dicen, ¿a dónde vas? ¿A tal programa? Pues no cualquiera que diga tal programa allá. No, pues necesitas un mail para entrar, ¿no? Entonces me dicen, ¿dónde está tu memo, tu memorándum? ¡Ah! No te preocupes, aquí está. Y le enseño el memorándum, la carta membretada, todo el permiso. ¿Está yo memorando el cuate? ¡Ah! Pues ahí está, ahí te lo van a traer. ¡Memorándum! Y además ellos tienen en la lista los permisos, ¿no? La placa de la camioneta, el modelo, las personas que van a ir, es muy estricto este rollo. Entonces ya lo tienen, ¿no? No es como que, ¡ay! No nos lo esperábamos. Lo ven y no sé por qué, el cuate de seguridad de entradas, como muy agresivo, como muy a la defensiva. Y dijo, no, pues este, necesitas un memorándum, ahí está. No, 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 entonces este, no puedes pasar así, ¿cómo no puedo pasar? ¿Sabes quién soy? Sí, pues el Scorpio. Pero no puedes pasar, ¿por qué no? Pues ¿por qué no necesitas el memorándum? O sea, aquí está. ¿No conoces al super Scorpión Dorado? Entonces, me dijeron que no me moviera. Me dijo un tal Emilio, ¿lo conoces? No, no puedes pasar. ¿Cuánto a que sí? Para esto, como les digo, traía la camioneta larga. Entonces me pongo en la entrada del estacionamiento. Y no, o sea, en la entrada estoy hablando de la banquetita, ¿no? Ni siquiera podía meter tantito la trompa. Porque había uno de estos botes, que luego usan estos botes de plásticos naranja. Y lo pusieron ahí. Y no lo hacían a un ladito. No lo hacían ni siquiera a un ladito como para que yo pudiera estar como en la bahía de espera. O esperando a que aquellos como checaran la información. No me dejaban pasar ni medio centímetro de la defensa del carro. Y entonces, pues, yo prácticamente estaba atravesado en la calle, güey, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a pitar, pie, 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 pie. Y los de seguridad no eran ni tantito flexibles. Güey, dame chance tantito de avanzar unos cuantos centímetros para dejar pasar a toda la banda. No, no. Se está armando el desmadre. Yo no lo estoy armando, ¿eh? Total que ya le hablamos a la gente de producción. Me dijeron, no te muevas de ahí, voy para allá. Porque aparte, todo es una máquina, ¿no? Cuando es una cuestión de producción o una cuestión de grabación, pues todo es una máquina que depende de la pieza de otro para que pueda avanzar. Entonces, yo ya tenía que llegar, yo ya tenía que estar en el foro para que empezara la grabación. Entonces me dijeron, no te muevas porque si no te mueves te vas a ir a dar la vuelta y de aquí a que regresas va a atrasar todo. Entonces, ahí quédate. Y ahí me quedé. Después llegó a la de producción y le dijo tres cosas, así como muy rápido. Y pum, pasé. Y ya, pues yo personaje, ya ves que sí pasaba. Franza, gracias. Y si pasamos. Pues nada más fue como una declaratoria, ¿no? No hubo ni siquiera ningún insulto ni nada. Algunos estaban a favor, otros en contra de cómo me había puesto. Pues no me puse de ninguna forma, nada más yo paciente, esperando a que las puertas se abrieran. Y lo único que rematé fue, ya ves que sí pasaba y se acabó. Y ya, pues se terminó haciendo esto, ¿no? Franza, gracias. Y si pasamos. Y bueno, la prueba de que se puede ser distinto. Después llegó otro de seguridad y me trató súper bien. Me dijo, ¿cómo estás? ¿Qué se te ofrece? Permítanme un segundo. O sea, todos estos detallitos, ¿no? En la cuestión de la educación, simplemente, ¿no? Ni siquiera que me obedezcan a la orden. No, no, que me traten como con flores. No, nada más permíteme, déjeme ver, no sé qué. Ahorita le digo, o sea. Por eso nadie los quiere a los cabrones. Ahorita me atiende a alguien de control de vehículos. Gracias. Gracias por portarte más decente que tu compadre. Costión de educación básica, ¿no? Te lo enseñan en la escuela, te lo enseñan en la casa, ¿no? Pero bueno, hay algunos que la tiran, otros que no. El punto es que ya entro. Ese era uno de los chismes que más me estaban pidiendo, ¿verdad? Sobre el anecdotario. Tengo la impresión que alguien nos está siguiendo. Ten cuidado porque hay un cabrón que nos está siguiendo allá atrás. Sí, ¿no? Y bueno, a Televisa San Ángel no pasaba así. Bueno, no, es que no tenía mucho tiempo. O sea, la gente a veces tiene muy poca memoria. Algunos también lo aplaudieron y lo toman como lo que es. Una colaboración entre creadores, entre programas. Toda la vida nos han entrevistado todos los medios de comunicación. Desde el inicio de YouTube, o sea, desde hace más de 10 años hasta la fecha. Y un servidor ha sido parte a lo largo de mi carrera. No sé si sepan que hay historia antes de YouTube. Y antes de YouTube existían estos medios tradicionales. Y yo estaba en ellos. Yo estuve un rato en Televisa, un rato en TV Azteca. En algunas radiodifusoras también. Y bueno, la última vez que había estado en Televisa, no era hace mucho. Fue en un programa de Arad de la Torre. Que sea, no me acuerdo, era como un late night. Nos invitaron a Marta y Gareda y a mí. También conocí a la productora, conocí a Marta y por eso lo acepté. Y bueno, aquí me invitan a este programa. Y con gusto fui. Y llegué con la máscara desde el principio. La gente recibiéndome con mucho cariño. O sea, gente de tramoya, gente... Los de la talacha, los de producción. Hay gente que iba como invitada. Todo el mundo queriendo fotos, todo el mundo saludando con mucho cariño. Estuvo bien padre, me gustó mucho. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar la ida. Quiero grabar cosas, ¿no? Entonces todo el tiempo estuve en personaje. Todo el tiempo estuve ahí como cotorreando a la banda. Genio del Vez. No, mami. Empecé con el genio del Vez operado. Estuvo chistoso, estuvo como divertido. Me la pasé muy bien. Bueno, recorrí como toda... Tienen un estudio subterráneo. O sea, tienen los foros normales. Pero hay un estudio subterráneo. Ahí les va el chisme. Que se construyó para noticias. En aquel momento en el que justamente Andrés Manuel López Obrador... Hay que leerle, muchachos. Si no se acuerdan de esto que les platico. Andrés Manuel lo querían desaforar. O sea, le querían quitar como sus poderes de político para meterlo a la cárcel o hacerle lo que sea. Entonces, como lo querían desaforar en esa época cuando se lanzaba a la presidencia en el 2006. Antes un poquito del 2006. Si lo desaforaba no podía ser candidato a la presidencia. Entonces todo el mundo le estaba tirando mierda. El punto es que hubo muchas manifestaciones. Y parte de las manifestaciones eran no dejar pasar a ningún empleado de Televisa. Entonces todos se fueron a Televisa Chapultepec a bloquear las instalaciones. Y lo que hicieron fue cambiarse de Televisa. Y lo hicieron en San Ángel. Ahí hacían los noticiarios. Desde allá transmitían para seguir informando y demás. Pues bueno, cada quien con sus perspectivas. Cada quien con sus posiciones. Pero así eran las cosas en ese momento. Ya estando ahí, ya pues llego y saludo a mi querido Franco. ¿Tienes de casualidad por ahí sexoservidoras que... ¿Qué? ¿Tú aflojas o tú consigues? No, él afloja. Ah, bueno. ¿Quién fue primero? Al primero en recibirme fue el borrego Nava. No mames, no más falta que llegue un pinche delincuente como el borrego Nava o alguna chingadera. ¡Ah, qué pasó, cabrón! ¿Cómo estás? Una máscara puesta. ¿Cómo estás, pondejo? Que también lo había visto en alguna fiesta con mi compadre el costeño. Y pues como que fue como de hola y adiós. Como que no nos llevamos, como que no platicamos nada, ¿no? Y en el Mundial de Rusia ya platicamos. Muy cagado el güey, muy buen pedo. Este, nos llevaba muy, muy bien. Ahí coincidimos en muchos estadios, en el hotel, etcétera, etcétera. Me cae muy bien el borrego Nava. Le mando un saludo y ya, pues, en personaje, él entiende perfecto el rollo del personaje. Y entonces, desde que me saludó, yo le dije hasta lo que se iba a morir en este rollo escorpionesco. Y estaba muy cagado, estaba muerto de risa. Hace mucho que no te veías, obrio. La última vez que nos vimos, pinche escorpión, fue en el Mundial de Rusia. ¿A poco? ¿Tú estabas ahí? Sí, no me acuerdo. Ah, estabas jugando de balón, sí, me acuerdo. Y, este, nos saludamos, después llegó Adrián. ¿Puede que lo veas gordo? ¿Qué pasó, hijo de pinche madre? Adrián ya lo conocía, ya saben que grabé algún escorpión al volante con Adrián Uribe. Y me han pedido que se haga con el Vítor. Le dije, sí, claro, no sé qué. Oye, pinche Vítor, me han dicho a un chico de veces que te subas al escorpión al volante. Ah, pues, invítame, carnal, porque fue el pinche Adrián Uribe, pero este güey es más fifí. Yo soy barrio. Ya nos hemos estado mensajeando. No es como que haya ignorado todas estas peticiones que me han estado mandando. He estado mensajeándome con Adrián. Está filmando una película y yo, pues, me agarraron como varios viajes. Pero estamos tratando de cuadrar, es cuestión de tiempo, estamos tratando de cuadrar nada más, este, agendas. Y seguramente, próximamente podrán ver el escorpión al volante con el Vítor. ¿Cuántos súbditos reunidos me da gusto? Sí, es muy evidente que yo tengo más fans que cualquiera de estos p***es. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, eh, si dije grosería, si no lo entienden, pregúntenle a sus hijos qué quiere decir. Después de eso, ya, Franco nada más fue a eso. Franco está muy cabrón a la hora del trabajo, está de pis y corre. Este, llegó nada más a grabar eso, o sea, llegó a México en la mañana y se regresó en el avión de la tarde. Entonces ya estaba cumplidito, este, en su camerino esperando. Estaba, fue con su esposa, fue con su manager. Ya los saludé y también los cotorgué, los jodí. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Qué chingón, hace mucho que no te veía. Pues hace que unos meses. Unos meses. Y ya, pues no tuvimos tanto chance de platicar, Franco y yo, porque todo fue como muy rápido. Luego, luego, yo estaba en personaje y luego, luego nos metieron al foro a grabar. Y nos tuvimos jodijo de todo el tiempo. Es parte de la dinámica que hemos creado. Es muy chistosa, o sea, nos hemos convertido, a través del escorpión, nos hemos convertido en una especie de némesis. En este amor-odio que nos profesamos públicamente y privadamente. Entonces, este, está muy chingón. Te quiero mucho, Franco, si no te ha quedado claro en estos años. Hace rato me decías, ¿qué es lo que mejor te cae de este? ¿Me cae mal? De Franco, ¿qué te cae mal, carnal? Que se parece al Hulk guapo ahora de la última de los Avengers. Grabando estuvo padre. Empezamos a concursar, nos estábamos como molestando. Contorraba con la familia que yo apoyaba. Iba y molestaba a la familia contraria. Cuando pienses que vas a contestar bien, duda. Duda, piénsalo bien. Deja que contestemos primero y ya está bien. A nosotros, a mi gente a cien. Yo soy rico, yo no necesito dinero. La gente con mucho cariño, la gente del público, insistían todo el tiempo que fuéramos a tomarnos fotos. Cada vez que podía fui, no sé, fui unas cinco o seis veces durante la grabación. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, si alguien se quedó sin fotos, discúlpenme. Pero pues no puedo entorpecer la grabación de todo uno, ¿no? Entonces tenía que ir y regresar, tenía que ir y regresar. En los momentos que ellos me daban autorización, yo les preguntaba así en cortito para no cagarla. Oye, ¿pueden ir con la gente? Sí. Nos tomamos las fotos que podíamos y ya me regresaba. Me encantó poderlos saludar, aunque sea un poquito. Tapamos las respuestas, pasa a tus lugares. Gracias, de verdad. Juan, me estoy cabrón. Y ya, pues, la dinámica del programa estuvo muy padre. Al principio me atoré a Franco, es legal. Y después no te hagas, Franco Escamilla. Bien que vi que tu esposa te estaba soplando la respuesta. Puedo equivocarme, pero tú y yo sabemos la verdad. Espero que algún día tengas la decencia de decirme, soy un mandilón y mi mujer me tiene que estar soplando la respuesta, si no, no la acordé. Acéptalo, Franco Escamilla. ¿Qué pegan los niños en la pared? Eh, mocos. Muy bien. Esta vez estuvo chingón esto, que yo grabaron el primer juego, el primer concurso, y después que Franco ganara, y entonces ya, pues, todo el mundo se llevó su varo. En cuestión de las familias, ese varo que estaba ahí como en juego, pues, es totalmente para las familias. Nosotros no nos llevamos de eso ni un solo peso. Estuvo padre que se haya repartido el espectáculo por ese lado. Adrián Uribe tiene un timing para la conducción brutal. Lo hace muy, muy bien. Todo el tiempo está cotorreando, todo el tiempo está acá. Yo empecé a hacer burla porque en algún momento se te estropea la voz. Entonces ya sentía como que estaba maltrecha su vocecita. Y dije, ¿qué pasó? ¿Estás entero? Adrián, es que ya se cagaba de risa. Ah, no, es que una vez, una vez yo tenía una novia y le di un beso. Me dice, Vitor, el chicle que me pasaste no tenía sabor. Le digo, no, ¿cuál chicle? Es de que tengo gripa. Yo no entendí, porque el gargajo, ¿no? No, calla. No sé, fue una experiencia bien padre que con gusto la volvería a repetir. Más adelante se va. Muchas gracias a Memo por la invitación. Muchas gracias a toda la producción porque se portaron de poca madre conmigo. Y gracias a Franco por siempre aguantar al Escolpión Dorado dentro de todo su hater y su troleo. Que tú tampoco es como que vendas piñas, Franco. Por eso se hace la magia que se hace entre la interacción de ambos. Los quiero mucho. Gracias por ver este anecdotario. Espero que les haya gustado. Yo seguiré chambeando. Este video es atemporal, pero pues ustedes saben, estoy haciendo entrevistas. Estoy viajando de una ciudad a otra para llevarles el mejor contenido. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Desde aquí desde Los Ángeles, los saludos en el anecdotario. Y nos vemos el próximo miércoles con otra de estas aventuras, otra de estas historias. Si ustedes quieren que les platique algo, con mucho gusto, díganmelo. Y yo recibiré la sugerencia y más adelante grabaré para todos ustedes. Pasenla chido, nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!